Bienvenidos a nuestra clínica macromédica. Estamos ubicados en Avenida Brasil 572 en la ciudad de Linares. Contamos con cómodos espacios y amplias instalaciones, las que nos permite brindar una oferta con mayor variedad de servicios. En nuestro laboratorio clínico contamos con una amplia variedad de exámenes, tanto específicos como generales. Además, atendemos de lunes a sábado para una mayor comodidad de los pacientes. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En portavoz noticias. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio del laboratorio clínico macromédica. Calidad a tu servicio. Presenta TV5 Noticias. Yerbas Buenas recibe a Luis Flores, medallista de oro y plata, en los Juegos para Panamericanos Santiago 20-23. La Orquesta Sinfónica de Linares ofreció concierto con masiva asistencia de público. En el Maule se realizó el segundo Consejo Regional de Seguridad Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias por Canal 5 en la televisión digital abierta. Además, por cable operadores y varias plataformas. Vamos a las informaciones. Obtuvo la primera medalla de oro en los Juegos para Panamericanos de Santiago 20-23 y también logró la medalla de plata en dobles. Se trata de Luis Flores, el para tenimesista que fue recibido con honores como un héroe en su tierra natal en Yerbas Buenas. Como un héroe fue recibido en su tierra natal Yerbas Buenas, Luis Flores, primera medalla de oro en el para tenis de mesa en Santiago 20-23 y plata en dobles. Una de las estrellas de los para Panamericanos en Chile fue destacado por su comunidad, lo que lo llenó de emoción. Feliz después de tantos años yo estudié acá y estar aquí mismo donde empezó toda mi historia, ya sea en lo educativo y en el deporte. Feliz de este reconocimiento. Tengo dos semanas de descanso, después volvemos ya a entrenar con todo y ojalá obtener una medalla paralímpica. A lo mejor no puede ser en este, pero en el siguiente sí o sí quiero ya colgarme la una, una medalla paralímpica y venir nuevamente a mi pueblo donde crecí y nací. Luis Flores agradeció la oportunidad de que su esfuerzo sea reconocido y por llevar a lo alto en nombre de la comuna histórica. Los límites se los pone a uno mismo. A mí la vida me cambió de un momento a otro. Quise salir adelante y me atreví y rompí, creo que rompí todos los límites o barreras que habían en ese momento. Luché hasta que conseguí lo que quería. En mi deporte quería una medalla, tuve la revancha después de cuatro años y acá estamos disfrutando el momento. El paratenimesista fue recibido por autoridades y se le entregó una distinción especial en el Liceo Juan de Dios Puga. Luis Flores entrega su dinero en los pueblos para que nos dedicamos. Saludar a los españoles a nuestros compañeros hoy día a nuestras autoridades comunales que vienen a serles y por los salientes. Están produciendo con gran apaso a nuestro amigo que lleva a nuestros deportistas. El rendimiento de Luis Flores se destaca desde los Parapanamericanos de Lima 2019 y en los Paralímpicos de Tokio y es hijo ilustre de Hierbas Buenas. La Orquesta Sinfónica de Linares ofreció a la comunidad un concierto con grandes temas de su repertorio. El público disfrutó el talento de los ejecutantes que permite acceder a un espacio reconfortante que bastante bien nos hace. En el Teatro Municipal de Linares, la Orquesta Sinfónica Margot Loyola Palacios de Linares ofreció a la comunidad un concierto con temas de su repertorio clásico. Además, incluyó anticipos de Navidad. Estamos muy muy contentos, un marco de público importante, lleno total, más de 800 personas en el principal recinto cultural de nuestra ciudad que es el Teatro Municipal. Y con esto estamos comenzando, con ocasión del 16º aniversario de esta Orquesta Sinfónica Municipal de Linares, estamos comenzando ya de lleno entrando en tierra derecha, de lo que significan todas las actividades de fin de año, villancicos, Navidad, Año Nuevo, Espacios Públicos, El Árbol de Navidad, Emprendedores en la Alameda, Artesanos en la Plaza de Armas, vamos a tener el encendido del Árbol de Navidad por allá por el viernes 15 de diciembre, lo más probable, y también distintos conciertos que más de cinco orquestas sinfónicas y bandas instrumentales van a ofrecer en la ciudad, en el frontis de la Catedral, con ocasión de Navidad. Una orquesta que deleita a los habitantes de la ciudad y las comunas vecinas con sus temas y va incluyendo nuevos temas. Estamos muy, muy contentos, de verdad, salió como lo habíamos planeado, como lo habíamos tanto ensayado, ¿cierto? Pero la convocatoria lo dijo todo, o sea, hubo un teatro lleno, la gente se fue muy contenta y eso nos hace sentir orgullosos del trabajo realizado. El público agradece este espacio cultural asistiendo masivamente a cada una de sus presentaciones que aumentan en fin de año. Maravilloso, muy lindo, muy lindo, maravilloso. Ojalá se sigan haciendo cosas como de este tipo acá en la ciudad. Fue muy hermoso, precioso, emotivo también, un gran esfuerzo que hacen los músicos, así que me voy, pero más que satisfecha. Es una maravilla, es un encanto para los oídos. Tenemos una orquesta sinfónica juvenil de lujo. El público copó la capacidad del Teatro Municipal para disfrutar de un seleccionado repertorio clásico, piezas de folclor, temas navideños que equilibran los espíritus en tiempos con mucho ajetreo. En el MAULE se realizó el segundo Consejo Regional de Seguridad Pública, el cual analizó con autoridades, policías y representantes de los municipios las estrategias desplegadas para prevenir y combatir la delincuencia. Los delitos violentos y nuevas formas de cometer ilícitos, como portonazos, abordazos y narcotráfico, requieren acciones decisivas. Intentando enfrentar este escenario que inquieta a la comunidad, las autoridades regionales concretaron una reunión de trabajo. En esta segunda sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, informamos de los cumplimientos que tenían nuestros delitos priorizados. También nos hicimos referencia a las acciones que se han hecho en cuanto a estos delitos, que son violencia intrafamiliar, infracción a la ley de drogas y también el comercio ilícito, donde hicimos una campaña con la serie de economía que se llamó Compra Legal, Compra Seguro, en las distintas capitales provinciales, solo nos falta Cauquenes. Este segundo Consejo Regional de Seguridad Pública revisó estadísticas en materia directual, proyectos de refuerzo a nivel comunal con los municipios y tareas por completar. Muchas veces nosotros repetimos lo que escuchamos sin saber, sobre todo respecto de la puerta giratoria y otras cosas que pasan a nivel país, lo tratamos de replicar y simular en la región del Maule y nosotros en la región del Maule no solamente lo dicen las estadísticas, sino que también nosotros hemos contribuido desde el Gobierno Regional a que la región del Maule sea cada vez mucho más segura. El objetivo es contribuir en la prevención del delito según lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Pública y los ilícitos regionales de mayor complejidad y recurrencia. Cada uno de los territorios han podido ir ejecutando, cada una de las líneas de trabajo que se han establecido en este Plan Regional tenemos un cumplimiento del 93%, solo faltando un par de acciones que se van a desarrollar durante los meses de noviembre y diciembre. También valorar el espacio de conversación, este espacio participativo donde se ha dado cuenta por varios actores principalmente asociados a la persecución penal, de cuáles son los trabajos e iniciativas regionales que se están desarrollando en materia de seguridad, en materia de prevención y por cierto en materia de persecución. La delincuencia y percepción de temor a ser víctimas de la acción de antisociales son materias presentes en la inquietud ciudadana y requieren celeridad en medidas efectivas. Seguimos en la entrega de TV5 Noticias, pero vamos a hacer una pausa breve y volvemos. Este Black Friday, la Internet vibra más rápida de toda Latinoamérica a un precio inigualable. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o al 609.100.000. Mundo, tecnología al alcance de todos. El vestuario de la temporada primavera-verano con gran variedad de estilos y colores está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes. Todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, Cosas de Germany, Germany Niños y Germany Hogar, la mejor atención siempre. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temas, ¿o no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. La Internet vibra más rápida de todo Latinoamérica te lleva Lollapalooza Chile 2024. Contrata Mundo y estarás participando por entradas VIP a sortear entre clientes y nuevas contrataciones. Somos la conexión oficial de Lollapalooza Chile 2024. Suerte Mundo, tecnología al alcance de todos. Bienvenidos a Clínica Macromédica. Centro de Salud que le entrega una amplia gama de servicios en cómodos espacios. Consultas médicas en variadas disciplinas. Laboratorios para exámenes generales y específicos. Scáner, radiografías, salas de espera, cafetería, estacionamiento. Clínica Macromédica. En Brasil, 572 Linares. Atiende de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y roto hacer mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiero. Esto, si es tomar el control. Y estamos en TV5 Noticias y vamos de inmediato a conversar con el delegado presidencial regional, Humberto Aquebeque. Bienvenido, ¿cómo estás? Gustavo Salud. Muy bien, muchas gracias por la invitación, don Raúl. Muchas gracias a TV5 que nos permite este espacio para poder conversar con las vecinas y los vecinos de la región del Mauro y sobre todo la provincia y la comuna de Linares. Y vamos con uno de los temas más sensibles como es la seguridad ciudadana. Esta sensación en el país, pero en la región y en todas nuestras provincias. Sí, efectivamente, además es una de las razones y los deberes que la Constitución le entrega a los delegados presidenciales regionales. En nuestro caso, tenemos una región dentro de las más seguras del país. Sin perjuicio a aquello, hemos visto cómo ha ido evolucionando la delincuencia a nivel país y esta es una preocupación concreta del gobierno. Bueno, estos días se ya ha cerrado el proceso de la agenda legislativa en materia de seguridad. 31 proyectos que crean, entre otras cosas, nuevas formas delictuales. Hemos hablado de sicariato, la extorsión dentro de las cárceles, procesos también de persecución penal asociados a delitos de cuello y corbata, persecución penal asociado a delitos electrónicos también. Y en otros temas también, acá en la región del Maule, hace un par de semanas, nos visitó el subsecretario Manuel Monsalve, entregando la instrucción ya de la conformación del Consejo contra el Crimen Organizado. Cuando hablamos de la evolución en materia de delictual, uno también va avanzando que las bandas se van asociando para trabajar en delitos más graves, para cometer delitos con mayor violencia, pero también esto va asociado a un proceso patrimonial que está asociado al lavado de dinero y otras instituciones. Es por eso que la institucionalidad de la persecución penal y cada una de las organizaciones, tanto las policías, la fiscalía, el Ministerio Público y, por cierto, el Ministerio del Interior, a través de las delegaciones, también tiene que avanzar hacia una estructura y un trabajo más férreo en esa materia. Ahora, lo que yo no sé, si es mucha gente o es poca gente, pero yo, ayer en las noticias, me salía una persona, la detuvieron, 94 casos tenía en Santiago, y andaba por aquí y sumó tres más aquí. Bueno, efectivamente, esa es una de las razones por las cuales, dentro de esta misma semana, se ha discutido en la Cámara de Diputados la implementación de una normativa que permite generar prisión preventiva como una de las razones para decretar la prisión preventiva por los jueces cuando hay delitos cometidos con reiteración. Hay una serie, un catálogo establecido cuáles son las razones por las cuales una persona debe quedar en prisión preventiva antes de ser condenada mediante una sentencia definitiva. Esto cuando está en calidad de imputado. Y en ese sentido, se están agregando dos tipos, a lo menos, de instituciones. La primera es la reincidencia, que sea un valor claro para generar la prisión preventiva y también el tipo de delito que está asociado a la comisión de delitos. Por ejemplo, aquellos asociados a armas de fuego. Claro, a veces puede ser la primera o la segunda vez, pero puede ser un secuestro. Uno dice, sí, pero esto viene con unos agravantes graves. Es por eso que también es determinante el tipo de delito. Bueno, señalar, por cierto, sí, y esto es algo que pareciera extraño, pero nuestro país es uno de los países que tiene mayor número de personas en prisión preventiva, que tiene una efectividad respecto a la persecución en materia previa a la sentencia, que es bien alta. La población penal, por ejemplo, en la región del Maule, debe bordear ya por lo menos un 50-60% de exceso de lo que teníamos habitualmente. La población penal que tiene el país debiese estar cerca de las 42.000 personas y hoy día ya estamos en 55.000. Eso habla también de una evolución. En la medida que evolucionan los tipos penales, los tipos penales son los delitos, y las sanciones, también va aumentando la cantidad de personas que se encuentran privadas de libertad en cada uno de los recintos penitenciarios. Y también sabemos que eso genera, en algunos casos, aumento de población penal y que además dentro de los propios sistemas carcelarios se generan delitos. Por eso que también hoy día, o estos días, estuvimos con el subsecretario Bajardo, subsecretario que venía en calidad de ministro de Justicia, para revisar la situación de la cárcel, el modelo La Laguna, que esperamos que se esté abriendo ya en forma definitiva a partir del último trimestre del 2024. Eso va a abrir cerca de 2.000 plazas para personas privadas de libertad. Vamos a otro tema, uno que nos ha complicado bastante desde junio y desde agosto. Ya saben que hablamos de las lluvias. Oye, esto es una de las regiones más afectadas. Cuando se entregaron 650.000 millones para 6 regiones, nosotros nos vamos casi con la mitad, con 300. Esto significa que el daño fue mucho en Licantel, en Linares, como que no sacamos la lotería nosotros con los daños. Sí, efectivamente, ya hay un consenso que la región más afectada durante el proceso de inundaciones de junio y también de agosto fue la región del Maule. Cerca de 400 puntos de afectación, por ejemplo, en materia del Ministerio de Obras Públicas. Esto va desde caminos, puentes, sistemas de medición de agua, sistemas de agua potable rural. Esos fueron 400 puntos de afectación. Es por eso que cuando se lanza el Plan de Reconstrucción Nacional para 5 regiones, que lo vino a lanzar la ministra Javiera Toro, que es ministra de Desarrollo Social y Familia, pero también la persona que el presidente de la República designó como encargada de la reconstrucción. Se habla de cerca de 670.000 millones de pesos, de los cuales 300.000 millones de pesos se van a aplicar en la reconstrucción de la región del Maule. Un proceso que también es largo, don Raúl. Un proceso que tiene proyectos presentados para el 2024 y también para el 2025. Por ejemplo, pensemos en la reposición definitiva del puente Chupayar. Eso no es algo que va a estar en un par de meses, porque necesitamos que sea una definición y una posibilidad también que permita que esto no vuelva a pasar. Eso tenemos que aprender de este proceso y eso es lo que hemos comprometido también en el Plan de Reconstrucción. La ministra nos ha encargado a los delegados regionales de estas cinco regiones que encabecemos un gabinete de la reconstrucción en la que esperamos ya la próxima semana poder reunirnos en forma definitiva, donde hemos comprometido también la participación de los municipios, hemos comprometido también la participación de instituciones privadas que participaron del proceso, como es Corma, como es la Cámara Chilena de la Construcción. Pero hay una cosa más, que nuestra región, la región del Maule, es una de las más productivas en la parte agrícola. Y esto significa que somos el granero, bueno, en una parte del mundo, pero también de mucha parte de Chile. Efectivamente, siempre hemos hablado en la región del Maule de ser una potencia agroalimentaria. Eso indica, entre otras cosas, que como usted bien señala, somos el granero del país. Hay que recuperarla. Nuestras hortalizas a nivel nacional se encuentran en gran medida en la región del Maule y es necesario recuperar la función productiva de las tierras también. Es por eso que hemos trabajado con el ministro de Agricultura, el ministro de Valenzuela, la Seremia acá en la región del Maule. Lo hemos visto bastante por aquí. Y la subsecretaria mañana, de hecho, en la provincia, o sea, durante estos días, en la provincia de Linares va a estar la subsecretaria Fernández, junto al director nacional de INDAP, específicamente en San Javier, entregando bonos productivos, además ya planteando cuáles van a ser de esos recursos que están pensados para el plan de reconstrucción, cuáles van a ir en directa ayuda a las agricultoras, a los agricultores. Recordar que se ha entregado ayuda mediante alimentación animal, bonos de reactivación productiva a agricultores no formales, pero es necesario también ya pensar el próximo año cuáles van a ser los proyectos de reactivación productiva para nuestros agricultores, pero también de recuperación de suelos. Claro, la agricultura, la pequeña agricultura, aquí a cuánto, a 5 kilómetros de Linares, a 4, el agua barrió con los campos. Entonces, ¿es difícil su situación también? Sí, ha sido una situación bien compleja, además nosotros como región hemos vivido, yo no hablo de dos catástrofes, hablo de tres durante el 2023, recordar que partimos el año con incendios forestales bastante álgidos, sin ir más lejos en esta provincia, en Longaví, acá mismo en Linares, en Parral, en La Balsa hubo incendios bien duros en esta provincia, luego en junio, un par de meses después de que terminan los incendios, viene la primera inundación y en agosto una segunda inundación, que además fue aún más dañina que la que se desarrolló durante el mes de junio. Y ahora hay que prepararse para lo que se viene, que este verano yo creo que va a ser coloroso, según lo que todos dicen, lo que vemos en el hemisferio norte, así que a prepararse no. Bueno, nosotros como región hemos hecho un trabajo bastante minucioso, la mesa regional de incendios forestales, de hecho, se reunió en la provincia de Linares, en la comuna de Parral, hace un par de semanas atrás, tenemos el próximo viernes también, el día 4, un simulacro regional de incendios forestales para tener a todos los equipos de emergencia preparados, hemos estado trabajando más recursos, hay un compromiso del gobierno de aumentar las brigadas forestales diurnas y nocturnas, aumentar la capacidad aérea, hemos tenido muy buena relación también con Corme, las instituciones privadas, hoy día tuvimos una reunión con la Cámara Chilena de la Construcción, que también se va a poner a disposición mediante su maquinaria para la realización de cortafuegos y para acciones preventivas. Pero lo que sí hay que recalcar, y en esta materia aprovecho este espacio para hacer un llamado, que el 99,3% de los incendios son acción humana, ya sea intencional o por descuido o culpa. Habitualmente en nuestra región la mayoría son, por cierto, no intencionales, pero no por eso causan menos daño. Hemos tenido, junto al fiscal regional, que revisar algunas causas de incendio culposo el año pasado, donde personas estaban haciendo asado y se les arrancaba el fuego. Personas que estaban construyendo sus casas en parcelas, que es algo que se está dando mucho hoy en día, la parcelación, iban a hacer la reja y se ponían a soldar a las 2 de la tarde. Eso genera una incidencia, y con las altas temperaturas, que seguramente tendremos este verano, eso va a producir incendio. Entonces, me voy a hacer un llamado a la población, al resguardo, al cuidado, y sobre todo a la prevención, porque la mejor forma de combatir un incendio forestal es evitarlo. Perfecto. Agradecemos al delegado presidencial del MAULO Humberto Aquebeque por haber estado conversando con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias, delegado. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a cada una de las personas que trabajan acá en TV5. Y un fuerte abrazo para cada una de las vecinas y los vecinos que nos está viendo a través de este medio en la provincia de Linares. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato con más informaciones. El vestuario de la temporada primavera-verano, con gran variedad de estilos y colores, está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes. Todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, cosas de Germany, Germany niños y Germany hogar, la mejor atención siempre. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temas, ¿o no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco. Renovables para una vida mejor. Este Black Friday, la Internet vibra más rápida de toda Latinoamérica a un precio inigualable. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o al 609.100.000. Mundo. Tecnología al alcance de todos. Bienvenidos a Clínica Macromédica. Centro de Salud que le entrega una amplia gama de servicios en cómodos espacios. Consultas médicas en variadas disciplinas. Laboratorios para exámenes generales y específicos. Scáner, radiografías, salas de espera, cafetería, estacionamiento. Clínica Macromédica. En Brasil, 572 Linares. Atiende de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Somos las regiones. Porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones. Siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. La Internet vibra más rápida de todo Latinoamérica te lleva al Lollapalooza Chile 2024. Contrata Mundo y estarás participando por entradas VIP a sortear entre clientes y nuevas contrataciones. Somos la conexión oficial del Lollapalooza Chile 2024. Suerte Mundo. Tecnología al alcance de todos. Todas las informaciones, todos los días aquí en TV5 Noticias. Con la instalación de la primera piedra se dio el vamos al proyecto polideportivo para la comuna de Longaví. Una iniciativa que espera estar terminada y abierta a la comunidad en los primeros meses del año 2025. En Longaví, la difusión de la práctica deportiva y generar espacios para realizarla son fundamentales componentes a la hora de promover la vida sana y reducir el riesgo de una comunidad menos sensible a enfermedades. En esta comuna quieren potenciar dicho concepto con el polideportivo Elige Vivir Sano. Es fácil decir que este momento lo habíamos ganado el gobierno anterior, pero había que poner recursos porque no fueron suficientes y este gobierno no dudó y nos puso los recursos para que hoy día podamos estar poniendo la primera piedra. Así que agradezco a todas las autoridades regionales y nacionales que sea posible este sueño, como ustedes con sueños durados, para todos los que hay, para todo el mundo deportivo. Y como dijo el director regional del IND, dijo, esta es la clínica de Los Ángeles. Ya se colocó la primera piedra del futuro recinto de 2.310 metros cuadrados. Entendemos que la infraestructura deportiva viene a mejorar la calidad de vida, sobre todo de una comuna que es eminentemente rural y que requiere también realizar la práctica de deporte en condiciones dignas. Y nosotros queremos dignificar el deporte, si lo hemos visto en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en donde hemos visto que todo Chile se ha volcado a apoyar a nuestros deportistas. La inversión de este centro es de más de 5.400 millones de pesos. En definitiva el criterio de éxito es la vida y el resultado. Meterme al cemento está bien, pues esto es un poco hay que hacerlo, pero el tema es cuál es el resultado. Y el resultado es ver si bajó el sedentarismo, si bajó la obesidad, si se multiplicó la actividad física, si apareció otro deportista, eso es lo relevante y ese es nuestro compromiso. Sería a comienzos del año 2025 que se inaugurará este recinto deportivo en la Villa Longaví. Hoy en la tarde en la penitenciaría de Linares hubo un simulacro de terremotos. Bueno, para vivir en Chile hay que ocuparse de los terremotos. Debemos tener claro qué hacer antes, durante y después del sismo. Y esto es una tarea de todos. Hoy a las 17.30 horas en la penitenciaría de Linares se realizó un simulacro de terremoto para evaluar las reacciones de las personas y sobre todo evaluar los tiempos de respuesta. Al lugar llegó el personal de bomberos, carabineros, la PDI, seguridad ciudadana. Vivimos en un país sísmico, por lo que es una obligación mantener activas las alertas para cuando se produzca la emergencia estar preparados. En Chile sabemos que los terremotos son una constante y que de repente nos va a golpear uno. Es solo cuestión de tiempo. Es verdad que no se pueden predecir con certeza el lugar ni su magnitud, pero todos sabemos que habrá. En los colegios, empresas, familias debe haber preparación. Y ahora en TV5 Noticias les presentamos el informe y pronóstico del tiempo preparado con datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos cómo está nuestra ciudad de Linares. Despejado, 11 de la mínima, 29 grados la máxima. Como es habitual, nuestro paseo por el Maule. Y estamos con mínima de 11, máxima de 12, no, 29, despejado. Y esto de todo en Parral, Cauquenes, Talca. Y con el informe del tiempo despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Sigue nuestra sintonía. Visite www.tv5.cl Muchas gracias. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentó, TV5 Noticias. Quiero que los niños y niñas puedan leer y escribir. Plan Nacional de Tutorías 2023. Inscríbete como tutora o tutor voluntario en reactivacioneducativa.minedu.cl Que nuestras palabras se conviertan en acciones. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Bienvenidos a nuestra Clínica Macromédica. Estamos ubicados en Avenida Brasil 572 en la ciudad de Linares. Contamos con cómodos espacios y amplias instalaciones. Las que nos permiten brindar una oferta con mayor variedad de servicios. Otro examen que estará disponible para la comunidad será el escáner. Siendo este equipo uno de los más potentes que existe en la región del Maule. Pudiendo realizar angiotac y obteniendo resultados de gran nitidez sin exponer la salud del paciente. Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil. Que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura. Conocí un planeta habitado. Si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola Sofía. Hola Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta. Y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo. Hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente. Y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.